Para poder compartir con ustedes lo que será uno de los proyectos de salud más importantes de Baja California de los últimos años, que es el Hospital General en la zona este de Tijuana, que hoy puedo confirmarles que será una realidad el próximo 2023. Con este hospital vamos a poder contar con 60 camas disponibles, pudiendo atender a pacientes en los servicios de traumatología y ortopedia, gineco-obstétrica, medicina interna, pediatría, cirugía y urgencias. Para concretar este proyecto estamos contando con todo el apoyo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a través del Insabi. Con este proyecto dejamos en claro que tenemos un gran compromiso para garantizar el derecho a la salud de todas y de todos los bajacalifornianos.